Soy un alma atormentada, desde crío old day en el barrio con un padre alcohólico y la mamá llorando sin luz en casa. Se nutre mi rabia entre gritos y vacíos, solo buscaba venganza. Peleas de colegio sobre dosis en trasteros, el mismo chanda diez remiendos. Con el orgullo de un guerrero, postrado ante el maestro, amaba a mi abuelo. Descubrí el mundo con su óptica, me enseñó a pensar, a jugar, a luchar, a escribir un poema. Mi primera chica, creo en Dios, se llama Parda Pilar. Una noche cayó fulminado entre mis brazos, hice todo lo que pudo, lo prometo. Una parte de mí murió en ese infarto y el odio a vivir nació en ese entierro. Manta color plata, descenso al infierno, dolor en el pecho y un mar de lágrimas. La presión jamás se fue, convertido en tirano con fármacos calmándome. Meses escapando de esa imagen, me uní a la tristeza, imposible acercarse. Horas de becadencia, muerta la coherencia, demasiadas crisis superadas en urgencias. Años después, cobarde, quise matarme sin que lo supiera nadie. Ni nada, ni nadie, ni nadie, ni nada, ni nadie, ni ella podían salvarme. El dolor devoró a la persona, una mujer cavó mi fosa. Tengo una carta guardada por si las sombras, hecha en tierra por encima de mis ganas. Ojalá estuvieras muerta, este luto en vida no olvida su sonrisa. Ojalá estuviera muerto y que tu voz y tu mirada ya no existan. Metí mi cuerpo en este pozo de amargura, cada mañana vomito culpo a la droga. Por cada año hice un nudo a esta soga, estoy solo, el corazón me sobra. Ya no habrá primeras veces con nadie más, ya lo he vivido todo, me he vuelto loco. Necesito dejar de pensar una verdad, un cadáver sin nombre por la ciudad. No, no, no mires más, se fueron ya, no volverán. No, no, no sangres más, respira ya, no volverán. No, no, no mires más, no volverán, se fueron ya. No, no, no sangres más, no volverán, respira ya. Como un puñal adentrándose dentro de mi piel, cortándome los hombros para conocer que la cruz que porto en parte me la busqué. Fui la hoja del shotel, me han recogido de la calle temblando, borracho como un perro sollozando, gritando su nombre. Disculpándome, fustigado por las voces de mi mente que no callé. Recuerdo el gesto de tus manos cuando decías que me querías infinito, yo no mentía. Estoy dando la vida por intentar olvidarme de tus lunares, de tus orejas mordidas. Cállate, no vuelvas a ese pasado, estás abriendo la herida, buscando el bote de pastillas. Otro día sin salida, sin saliva, me esconderé en el fondo de la nostalgia vivida. Que me jodan, que te jodan, que les jodan, pedazos de mierda, mi ansiedad es una jaula. Yo el hijo de puta que custodia la puerta, sin luz ni amor en esta celda mugrienta. Que me jodan, que te jodan, que te jodan, que te jodan, pedazos de mierda. Que me jodan, que te jodan, que te jodan, pedazos de mierda. Que me jodan, que te jodan, que te jodan, pedazos de mierda.